Yo vine a mi huerto Oh, amada mía, aromas y miras He recogido mi corazón velaba Pero yo dormía Mi corazón Ya no encuentre a la calma Es la voz de mi amado que decía Abre, amada mía Abre, amiga mía Porque a mi cabeza Ya mojó el rocío Paloma mía Perfecta mía Abre, amada mía Abre, amada mía Y ya se había ido Y tras su hablar Salió mi alma Busqué lo más Y no pude hallarlo Mi corazón Ya no encuentre a la calma Es la voz de mi amado que decía Abre, amada mía Abre, amiga mía Porque a mi cabeza Porque a mi cabeza Ya mojó el rocío Paloma mía Plaoma mía Perfecta mía Perfecta mía Es la fe la sustancia de lo que no se ve y la demostración de lo que he de esperar por la fe los antiguos pudieron alcanzar testimonio por Cristo para poder hablar Fue por la fe Abel ofreció a Dios mayor sacrificio que su hermano Caín Fue por la fe Moisés obedeció y subió a hablar con Dios en aquel Sinaí y y y consiguió fuerzas nuevas para así procrear un hijo que por nombre le llamaría Isaac el cual daría el cual daría simiente como arena del mar Fue por la fe Fue por la fe Moisés Moisés obedeció y subió a hablar con Dios en aquel Sinaí 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 cuando el sol no dema su calor ni las estrellas su brillo el esplendor y en el mundo no solo exista confusión es que pronto vendrá el Salvador se dará la tierra el Señor la hierba buena por él la llevará se dará la tierra llena el Señor la hierba mala aquí se quedará qué lástimas quedas siempre habrá nación contra nación se alzará por haberse extendido la maldad el amor de muchos se enfriará secará la tierra el Señor la hierba buena con él la llevará secará la tierra el Señor la hierba mala aquí se quedará la tierra el Señor la hierba se quedará se quedará la tierra el Señor la hierba buena con él la llevará se quedará la tierra el Señor la hierba mala aquí se quedará aquí la tierra no, 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 no. Yo quisiera en mi hora postrera, al llegar a mi celeste hogar, tener mi alma muy limpia y pura, y entregársela a Cristo el Señor. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro maestro en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Al llegar a las bellas moradas, oh que dicha sea para mí, encontrar muchas almas salvadas, que me diste Señor para ti. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro maestro en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Oh Señor, ya no cuentes las horas, solo espérame un momento más. Dame amor por las almas perdidas, para hablarles de tu divino amor. Tuya, tuya es mi vida, tuya es mi alma y todo mi ser. Como el barro maestro en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Como el barro maestro en tus manos, haz de mi vida a tu parecer. Antes de ahora, me encontraba afligida. Las sombras cubrían mi corazón. Oh Dios, caminaba sin rumbo y abatida, sin saber lo que era salvación. Oh Dios, yo te pido con el alma, me ayudes cada día mi fe a aumentar. Como Abraham, en sus pruebas y aflicciones, cuesta en ti, toda su fe pudo triunfar. Desde que a Dios yo conocí, todo ha cambiado. Me siento llena de vida y bienestar, porque sé que de mí siempre ha cuidado. No me ha dejado, no me ha dejado y sé que nunca me dejará. Oh Dios, yo te pido con el alma, me ayudes cada día mi fe a aumentar. Como Abraham, en sus pruebas y aflicciones, cuesta en ti, toda su fe pudo triunfar. Como Abraham, en sus pruebas y aflicciones, cuesta en ti, toda su fe pudo triunfar. Quiero ver que he rendido a Jesucristo, a los pies del gran maestro. Y me lloras implorando el perdón. Quiero ver que tu alma se transforma con el gran poder de Dios. Quiero verte en las manos de mi Dios, transformado de los vicios y tu forma de vivir. Quiero verte en las manos de mi Dios, transformado de los vicios y tu forma de vivir. Yo también, como tú, era un pobre desdichado, alejado del amor de nuestro Dios. Pero tú, como yo, puedes disfrutar del perdón y el gozo del Señor. Quiero ver que tu alma se transforma con el gran poder de Dios. Quiero verte en las manos de mi Dios, transformado de los vicios y tu forma de vivir. Quiero verte en las manos de mi Dios, transformado de los vicios y tu forma de vivir. Número tu kendera. es tu nombre oh Cristo Jesús con tu amor ya me diste la luz al morir en la cruz siento en mi vida un cambio feliz que palabras no pueden decir como obraste en mi no quiero apartarme de tu lado dame más fuerzas para servirte mi vida alma y cuerpo está en tus manos puedes usarlo mi Señor Cristo contemplé sacrificio en la cruz y el llanto brotó de mi ser oh que inmenso es tu amor nunca he podido pagarte Señor más mi vida en tus manos está guíame con tu luz tú no quiero no quiero apartarme de tu lado dame más fuerza para servirte mi vida mi vida alma y cuerpo está en tus manos puedes usarla puedes usarla mi Señor siento en mi vida un cambio feliz que palabras que palabras no pueden decir como obraste en mi quise apartarme por completo del Señor y de su nombre nunca más tener razón pero en el mundo no se puede hallar la paz y a tus pies prendida tuve que volver como vivir lejos de ti mi Dios mi Rey si en tu presencia solo encuentro el perdón te has vuelto el gozo de tu preciosa salud como gigante poderoso por ser creador después de andar en gracia con mi salvador a las tinieblas mis pasos quise tornar no obstante yo sentía en mi corazón el fuego ardiente del Espíritu de Dios como vivir lejos de ti mi Dios mi Rey si en tu presencia solo encuentro el perdón te has vuelto el gozo de tu preciosa salud como gigante poderoso es el creador te has vuelto el gozo de tu preciosa salud como gigante poderoso es el creador de tu preciosa Merecedor de alabanza aquel que vino a salvarme Merecedor de alabanza que siendo yo pecador no estimó no estimó su linaje al morir en la cruz Merecedor de alabanza por los siglos sea Jesús el día que no le alabo el alma se me entristece o el donde no hay alabanza Él no está presente un sacrificio tan grande no debe pasar por alto tres veces te digo santo aunque crean que estoy loco el día que no le alabo el alma se me entristece pues donde no hay alabanza Él no está presente un sacrificio tan grande no debes pasar por alto tres veces te digo santo aunque crean que estoy loco santo 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 dice la santa biblia en San Juan en San Juan catorce seis que Cristo es el camino la vida y la verdad amigo tú que esperas ven hoy a Jesucristo acéptale hoy mismo y Él te perdonará Cristo Jesús Cristo Jesús quien murió por mí quien murió por mí yo sé que yo sé que muy pronto ha de volver muy pronto ha de volver a levantar su iglesia a levantar su iglesia que la cruz compró amigo tú que esperas Cristo es la gran verdad acéptale hoy mismo y Él te perdonará Jesús está llamando al hombre pecador por eso amigo mío dale hoy tu corazón te llena de su gloria te da la salvación y su Espíritu y su Espíritu santo por siempre tú tendrás Cristo Jesús Cristo Jesús quien murió por mí quien murió por mí yo sé que yo sé que muy pronto ha de volver muy pronto ha de volver a levantar su iglesia a levantar su iglesia que la cruz compró a levantar su iglesia a levantar su iglesia que la cruz compró un pueblo santo está esperando la venida de su Señor para morar con Él en gloria y su hermosura siempre contemplar oh gloria oh gloria gloria a Jesucristo las alabanzas por siempre yo oh gloria gloria a Jesucristo las alabanzas por siempre yo en el cielo habrá una fiesta en la cual en la cual quiero estar si yo camino con Jesucristo allí estaré por la eternidad oh gloria gloria a Jesucristo las alabanzas por siempre irán oh gloria gloria a Jesucristo las alabanzas por siempre irán a Jesucristo el mundo está viviendo los últimos momentos los últimos momentos del Día de la Gracia. El día va avanzando, el sol va declinando y llegará la noche de terrible oscuridad. El día va avanzando, el sol va declinando y llegará la noche de terrible oscuridad. ¡Ay de aquellos que no han aprovechado el Día de la Gracia! Pues llegará la noche y ya no habrá lugar y solo habrá lamento y terrible pesar. Sublime esperanza para los redimidos ¿Por qué no habrán tinieblas para el pueblo de Cristo? Mientras que aquí en la tierra hay tinieblas y llanto En los cielos con Cristo hay resplandor y canto Mientras que aquí en la tierra hay tinieblas y llanto En los cielos con Cristo hay resplandor y canto ¡Ay de aquellos que no han aprovechado el Día de la Gracia! ¡Ay de ellos! ¡Ay de aquellos que no han aprovechado el Día de la Gracia! ¡Ay de aquellos que no han aprovechado el Día de la Gracia! Pues llegará la noche y ya no habrá lugar y solo abra el amén con mi terrible pesar.